Viene el colombiano Michael Ortega, adelantado, no, habilitado, Triberio, llega Triberio al área, Travesaño, el rebote va quedando para Soto Mayor. Bien y fácil el conjunto de diestros, fíjense como rompe muy bien el fuera de juego, Enrique Triberio con esa defensa adelantada, no llegaba el ecuatoriano ni tampoco Walter Antelo. En fila, trata de asegurar, pero el Travesaño termina salvando al portero de Real Santa Cruz, primera clarísima, llegó a rozar la pelota desviando un poquito.